bienvenidos al nuevo video tutorial hoy les voy a mostrar cómo conectar una rmx 500 o 1000 a un mixer pioneer en un vídeo anterior ya vimos cómo es la conexión de la rmx al mixer así que en este vídeo vamos a profundizar en lo que es las utilidades las funciones de la rmx de todas formas al finalizar el vídeo les voy a compartir el link donde explico el paso a paso de cómo son las conexiones de los cables pero bueno para repasar se conecta el send a input de la rmx y el retorno va al output bien acá se puede ver conectados los cables plug rc a la rmx y luego en la parte del mixer si yo pude setearlo colocando insert y un cuarto de jack de esta forma el mixer pioneer reconoce la rmx y hay que mantener apretado el botón on que queda parpadeando y ya está configurado también se le puede modificar el volumen que se vea la rmx con la perillita a menor volumen está más bajito y a mayor volumen suena más fuerte así que bueno amigos dicho esto vamos a pasar a ver las funciones de la rmx todo lo que se puede usar e e e e e e e e e ¡Gracias! ¡Aloj! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!